El Partido Bolchevique La revolución bolchevique dividió el planeta y llenó de esperanzas aquellos que deseaban el final de la explotación del hombre por el hombre. Más allá de las deformaciones y el posterior fracaso del bloque comunista, es una historia indeleble para el pueblo ruso y para todo el mundo. En 2017 me propuse viajar por el país más extenso de la tierra con el objetivo de preguntarle a los rusos de diferentes regiones y de las más variadas edades y profesiones qué piensan sobre la revolución y si creen que aún sobreviven algunas de sus principales ideas. En tres meses recorrí más de 11.000 kilómetros a través de la mítica ruta transiberiana, cruzando ocho usos horarios y visitando más de 15 ciudades, desde Moscú hasta el lejano oeste, pasando por la desafiante e interminable Siberia. El día del aniversario de la revolución caminé por San Petersburgo y recorrí sus lugares emblemáticos, como el muelle donde aún está amarrado el crucero Aurora, el buque que inició el asalto al Palacio de Invierno, ese fastuoso emblema zarista que se convirtió en el símbolo de la revolución de octubre. El desafío del viaje fue alejarme por un momento de los manuales y las doctrinas, para acercarme a lo tangible del presente. Pero no para borrar el pasado, sino para intentar entenderlo a través de las interpretaciones de los propios rusos, cargados de experiencias familiares y aprendizajes dispares acerca de este acontecimiento fenomenal. Mi intención fue recopilar distintas miradas que me ayuden a entender un todo sumamente complejo, que al día de hoy sigue dividiendo aguas entre los teóricos y pensadores de todo el mundo. La revolución rusa. La revolución rusa. La revolución rusa. Gracias.